Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su permiso, Presidente, con su permiso, compañeras diputadas, compañeros diputados. También, como representante de la fracción del Partido Verde, demostrar nuestra indignación por este lamentable hecho, por la pérdida de nuestro paisano, del michoacano Antonio Zambrano, quien fue asesinado brutalmente. Esto no puede seguir pasando. Nosotros hoy reconocemos también en el Gobierno de la República que ya hayan hecho esta expresión a través de la Cancillería de reproche a este acto de brutalidad que se vivió en los Estados Unidos. Pero también hay que decirlo, ayer tuvimos una reunión en Moreira, Michoacán, donde estuvimos con el Presidente Municipal de Aquila, a quien damos un afectuoso saludo, porque ha sido muy solidario con la familia de Antonio Zambrano, se les ayudó con algo de viáticos para poder tener su traslado. También un reconocimiento a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también estuvieron desde un principio dando su mano de apoyo a esta familia, incluso agilizando los pasaportes y todos los trámites para que pudieran viajar con normalidad a los Estados Unidos. También al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Migrante, que también ha estado al pendiente y que también han apoyado con recursos económicos a la familia. Y por supuesto, hoy que hemos visto en diferentes medios el apoyo que ha estado dando a la Cancillería. Es un reconocimiento a quienes han estado al pendiente de las familias. Pero lo que no podemos permitir es que sigan pasando este tipo de hechos tan lamentables con nuestros paisanos. Tenemos que aspirar a que algún día este intercambio que hay con los Estados Unidos sea muy natural, que sea lo más normal, porque no puede seguir existiendo actos de racismo, esta violación constante a los derechos humanos, eso es lo que no podemos permitir. Por eso nos sumamos a este exhorto, aunque repetimos, ya se hizo a través de Cancillería, pero ojalá sea mucho más enérgico, se demuestre mucho mayor indignación y creo que esta alta tribuna lo ha dejado muy claro. Entonces, que sepan que vamos a estar también como paisanos, como michoacanos que somos, como diputado federal y junto con otros compañeros diputados del Estado, muy al pendiente de la familia y demostrando, por supuesto, siempre nuestra indignación. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Núñez.